¿Qué tal juego amigos? Hoy tenemos un nuevo unboxing de Viniel, yo soy Ricardo Méndez, acompáñenme porque hoy les vamos a presentar una edición exclusiva de Mondo, de una película que es clásica, que se llama Aliens, o lo que es lo mismo Alien 2, pero Aliens, que esta es la música de James Horner, esta es la película que en verdad empieza el mito porque aquí ya es cuando se vuelve película de acción, y es una música muy buena que han escuchado en muchos otros lados, pero esta es la primera vez que tenemos el score de la película completo, música de James Horner, conducida por la Sinfonía de Londres, y esta es la edición Mondo, que Mondo siempre se ha encargado de hacer discos muy peculiares, sobre todo porque vean, esta es la parte de atrás, los diseños son originales, y aquí jugando con el logo de la compañía Wasteland de Alien, pues se hace en su propio logo de Mondo 0030, esto fue una edición exclusiva, todavía está disponible, me parece, en el sitio de Mondo, y si no se puede conseguir todavía en internet principalmente, y pues vamos a abrir el disco, porque no solo es la música, lo interesante de estos lanzamientos que hace Mondo, siempre es la forma en la que presenta sus discos, entonces vamos a tratar de quitar el Shrink Wrap para que podamos visualizarlo sin problemas, y rescatar por supuesto el sticker que es, eso lo vuelve también coleccionable, pero bueno, los discos son para oírse, entonces la idea de esto es que los discos, ah no, esta no continúa la imagen, pero esto es un diseño original de Mondo, los posters de Mondo, los artes de Mondo, tienden a valer bastante, bastante dinero. Y estos discos, este, bueno, sigo mostrando, tienen, ah, incluye también una, un slip, perdón, este es un insert, con datos de la película, sobre todo de la grabación de la música. Y aquí, pues tenemos el disco, el disco viene, si mal no recuerdo, no, viene en vinil negro. Y cada uno de los lados viene identificado por una parte de la película, este es un, este es el lado dron, y ven, 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 se alcanzan a ver aquí, está el, se alcanzan un poco más arriba, aquí arriba, en el vinil, ahí dice, a ver, ahí se ve, ahí está, ¿ves? Dice Mondo 030, todo el disco dice Mondo 030, Mondo 030, pues aquí está el lado guerrero, y también arriba, dice Mondo 030, aquí arriba, está, está muy interesante. Entonces, bueno, vamos a poner un poco de, de este disco, el, el main title, que es cuando empieza la película, vamos a escucharlo. ¡Gracias! Bueno, el segundo disco Si viene muy especial Porque este si viene con una Con una Maquila como si si fuera Este parte de la Del alien como si hubiera Salido de por ahí Y Vamos a poner quizás uno de los temas De persecución más importantes A ver si latinamos Pero bueno, ya que estamos en eso Hoy vamos a hacer un especial de Mondo Porque tenemos otra versión De uno de los lanzamientos de Mondo Que este es sobre la película El Gigante de Acero Música de Michael Kamen Son dos discos en vinil De 180 gramos Y pues vamos a proceder A hacer lo mismo El diseño que es con Bambi Pues vamos a proceder a hacer lo mismo Esto no fue comprado en Mondo Fue comprado en esta tienda de discos Por eso trae como un Un Una cinta adhesiva A ver si nos permite Descatar el disco Si, se nos permite Sacarlo completo Para mostrarles Como viene El Gigante de Acero Y del otro lado Este es un arte original de Mondo El disco Incluye también un insert Con una imagen del Gigante Y notas sobre la música De la película Entonces el disco Veamos Ok Aquí Este es el lado Aquí me muestran los dos lados Eso quiere decir Que del otro lado Debe haber una imagen exclusiva Ahí está Y esto es Del Del original Ok Entonces Suponemos Que el lado uno Suponemos que el lado uno Es este Y aquí lo marca muy bien Este es un disco En 45 revoluciones Por minuto Y es el logo de Mondo Vamos a poner el lado uno A 45 ¡Vamos! 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 Discos de Mondo Están disponibles en internet Algunos en la página de Mondo Otros tal vez en otros sitios Ahí Este Si les interesa Pues busquen Busquenlos Porque están buenos La música es muy buena El disco está hecho En 180 gramos Lo cual es lo mejor Para escuchar actualmente La música Y bueno Pues ya vieron Es música orquestal Así que si les gusta mucho La música de estas películas No duden En conseguirlos Yo soy Ricardo Méndez Gracias por acompañarme En este unboxing Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!